Hola, mi nombre es Juan Camilo Correa, yo soy cirugano-oncólogo de la Clínica Medellín y hoy venimos a hablar del melanoma. El melanoma es un tumor de la piel, es un tumor que se origina en lo que llamamos los melanocitos, que son aquellas células que le dan pigmento o color a la piel. Cuando esas células cambian, adquieren mutaciones en plena que se de manera descontrolada, se genera el melanoma. El melanoma ha venido en aumento en los últimos años. La evolución en Colombia ha sido de un aumento en su incidencia en las últimas décadas y esto se puede ver a varios factores. Los factores que aumentan el riesgo de desarrollar melanoma son la exposición solar y el tipo de piel, generalmente. Entonces, aquellas personas que son de una tez más blanca, obviamente están en un mayor riesgo del daño solar y pueden desarrollar melanoma. Lo otro es que los cambios en el hábito de la belleza femenina han logrado que las mujeres tiendan mucho a ir a las cámaras de bronceo y se ha demostrado que la exposición a cámaras de bronceo frecuente, como están expuestas los rayos ultravioleta, hace que se pueda desarrollar más melanoma. Entonces, estos dos cambios han hecho que sea más frecuente en el tiempo esta entidad, sobre todo en Colombia. Colombia es el cuarto país en América con mayor incidencia de melanoma. Entonces, primero, si tenemos lunares, hay que conocer los lunares y saber si están cambiando o no. Ver en el tiempo si están volviendo de un color diferente, si adquieren uno o más colores, si están creciendo, si están aumentando como en su superficie. Estar atento y pedir revisión a donde el médico. Hay una mnemotecnia muy buena para vigilar los lunares que puedan estar en riesgo de melanoma. Es el ABCDE. A es de asimétrico, o sea, que un lado sea distinto al otro. B es de los bordes. Los bordes de un lunar que no sea maligno deben ser bien definidos y claritos, no irregulares. El C es el color. O sea, no debe tener más de dos, idealmente no debe tener más de dos colores o que no esté adquiriendo colores nuevos ese lunar. El D es el diámetro. Aquellos lunares que aparezcan con un diámetro mayor de 6 milímetros, los debemos vigilar. Y de la evolución. Esto es súper importante. Es conocer, conozca sus lunares, vea cómo están y vea si están cambiando en el tiempo. Si están cambiando en el tiempo, es importante ir a donde un médico para que lo examinen. Tomen una biopsia y determinen si es un cambio que no es maligno o un cambio maligno por la exposición solar. Adicionalmente, es importante reiterar que el mejor tratamiento, o lo que mejor podemos hacer nosotros para evitar desarrollar un cáncer es prevenirlo. Y en este caso es la prevención solar, la prevención con el bloqueador solar. Bloqueador solar en todas las partes donde podemos tener exposición y adicionalmente cubrirnos bien con ropa. Entonces, recomendaciones para evitar el melanoma. Uno, utilizar bloqueador solar. Dos, cubrirse las partes, no tener muchas partes expuestas de la piel, expuestas al sol. Y tres, evitar, evitar el sol y evitar las cámaras de bronceo. ¡Gracias!